¿Qué es la creación y el traslado del campo científico tecnológico? Es un recorrido a medio largo plazo. No podemos hacer un análisis en el corto plazo, sería absolutamente un poquito insensato. Tenemos que tener en cuenta, si es cierto, que el potencial en cuanto a, en relativo a los aspectos docentes, lo estamos desarrollando plenamente. las titulaciones que teníamos implantadas están funcionando muy bien, estamos perfectamente adaptados a la nueva situación sin embargo existen más posibilidades en torno a la ampliación de nuevas titulaciones hemos trabajado en ese sentido y hemos ampliado la oferta formativa del centro y luego también en el ámbito de la investigación y la transferencia tecnológica tenemos mucho recorrido por hacer, el potencial de nuestra escuela es muy importante y en tres años la verdad es que no da tiempo a poder llevar a cabo, explotar todo ese potencial lo cual es bastante bueno porque da una idea de, teniendo ya en cuenta la importancia que tiene la Escuela Política Superior de Linares para la propia ciudad y para la propia comarca es bueno que ese potencial no se haya explotado todavía seguimos trabajando en ello porque es mucho más todavía lo que la Escuela Política Superior de Linares puede ofrecer a la sociedad Es un tema complejo, esa es la pregunta del millón nosotros la verdad es que realizamos un trabajo ingente en este sentido nuestra campaña de divulgación de titulaciones la podremos denominar como intensa y extensa empezamos el primer día de curso y la finalizamos el último día de curso nosotros estamos permanentemente en campaña de divulgación de nuestras titulaciones de hecho cada vez, cada año incorporamos nuevas actividades y bueno, uno de los aspectos importantes en los que seguimos desarrollando nuestra actividad y habiendo nuevos campos es en el ámbito de la internacionalización el tema de la demografía la verdad es que no ayuda, es evidente si hay institutos que están cerrando líneas, bueno nosotros vamos a tener dificultades lógicamente en encontrar estudiantes que quieran cursar cualquiera de las titulaciones que se cursan en la que tenemos nuestra oferta formativa en la Escuela Politécnica Superior de Linares entonces es un tema bastante complejo en el ámbito de la, como decía, en el ámbito de la internacionalización estamos encontrando un campo de expansión en el que bueno, ya estamos teniendo resultados interesantes y seguimos trabajando para extender esos resultados pero es un tema muy complejo que no nos afecta solamente a la Escuela Politécnica Superior de Linares afecta en términos generales a toda la universidad, al sistema público universitario español sin embargo, sí me gustaría destacar algún dato que es importante y que pone de manifiesto la labor que se está realizando en esta escuela el año pasado, bueno pues, la Universidad de Jaén estamos hablando en los estudiantes de nuevo ingreso en los grados pues se redujo un 3% el número de estudiantes de nuevo ingreso y el único centro que subió en estudiantes de nuevo ingreso fue la Escuela Politécnica Superior de Linares que subimos un 11% es decir, yo creo que esto nos da una idea de cuál es la tendencia general y sin embargo, pues teniendo en cuenta ese trabajo como decía, que venimos desarrollando desde hace muchos años pues bueno, pues estamos intentando romper esa inercia y bueno, en ocasiones pues logramos conseguirla como el año anterior y esperemos que sigamos rompiendo esa inercia pero aunque como ya comentó anteriormente es un tema muy complejo y a nosotros nos gustaría tener la solución pero no existe una, no hay una solución fácil para el problema el tema de los dobles grados es un tema es un tema interesante los dobles grados, efectivamente bueno, ya empezamos con esta oferta formativa el curso anterior y bueno, simplemente consiste en la relación en el diseño de unos itinerarios curriculares muy adaptados, muy estudiados analizados al milímetro para que un estudiante pueda cursar dos titulaciones en cinco cursos esto, las ventajas son evidentes estamos hablando de que un estudiante podría obtener dos titulaciones incluso en función de la modalidad que se escoja de titulaciones que pertenecen a familias de la ingeniería a familias de la ingeniería completamente distintas esto en términos de atribuciones profesionales reconocidos por ley representa una ventaja competitiva sobre otro estudiante que salta a la vista seguimos trabajando en este sentido ya el año pasado habíamos ofertado varios dobles grados y bueno, concretamente el de ingeniería civil con ingeniería de tecnologías mineras el de ingeniería mecánica con el de ingeniería eléctrica y el de ingeniería de recursos energéticos con el de química industrial este año incorporamos a su oferta el de ingeniería telemática con el grado de ingeniería de tecnología de telecomunicación entendemos que damos muchas más facilidades a nuestros estudiantes para incorporarse al mercado laboral cosa que bueno, en la mayoría de nuestras titulaciones la tasa de desempleo es cero si además seguimos trabajando en esta línea yo creo que bueno, es una forma de no solamente de atraer nuevos estudiantes sino a nuestros estudiantes reforzarlos y ponerlos en una posición dominante a la hora de incorporarse al mercado laboral para eso seguimos realizando los esfuerzos bueno, es difícil de explicar la verdad es que es un poco paradójico paradigmático pero bueno, yo creo que pone de manifiesto algún tipo de patología en nuestra sociedad es difícilmente explicable en términos saludables pues que una sociedad con una tasa de desempleo como has comentado elevadísima la mayor de España es posiblemente de Europa una tasa de desempleo elevadísima y sin embargo que cuenta con una escuela de ingeniería con la Escuela Politécnica Superior de Linares que como he comentado la mayoría de sus títulos pues la tasa de desempleo es cero cero por ciento repito cero por ciento bueno pues algo está pasando está claro yo no sabría explicitar qué es lo que está pasando pero sí pone de manifiesto algún tipo de patología en nuestra sociedad posiblemente bueno la cultura del esfuerzo pues es algo que en términos generales en nuestra sociedad se está perdiendo y las titulaciones relacionadas con el ámbito de la ingeniería pues bueno pues pueden tener esa fama de difíciles ese aura de mística que les confiere una dificultad casi insuperable lo cual no es cierto lo cual no es cierto porque bueno nosotros realizamos nuestros estudios con nuestros estudiantes sobre las tasas de éxito las tasas de rendimiento nuestros estudiantes en todas y cada una de las titulaciones que se ofertan en nuestro centro y la verdad es que esas tasas de éxito y de rendimiento están en torno o superiores al 75% lo cual demuestra que esa dificultad bueno pues es es bastante en algunas ocasiones es bastante mística ¿no? en definitiva bueno es un tema muy complejo el tema de como decía del esfuerzo de la cultura del esfuerzo puede ser uno de los motivos y bueno yo creo que también nuestra sociedad pues puede podría adolecer de una falta de competitividad importante lo cual iría estaría directamente relacionado con esa cultura del esfuerzo eso va en contra de nuestros valores en donde la competitividad es absolutamente fundamental nosotros estamos compitiendo todos los días nuestros estudiantes tienen que competir y cuando salgan al mercado laboral saben competir y saben incorporarse al mercado laboral no tienen ningún problema tenemos que ir asumiendo el término competitividad como algo natural como algo intrínseco para poder ir superando pues los problemas que pueda tener nuestra sociedad olvidándonos un poco de la palabra subvención y adoptando más el término competitividad yo creo que por ahí podrían venir algunas de las explicaciones no soy un experto en la materia pero bueno parece bajo mi punto de vista parece que estos aspectos son bastante evidentes este es un tema absolutamente positivo para la escuela Politécnica Superior de Linares para todas las entidades que convivimos en el campo científico tecnológico de Linares de esto no hay ninguna duda pero también es cierto que tenemos que darle su espacio tenemos que dejarle su tiempo para que para que tenga el recorrido que debe tener en la actualidad ya estamos teniendo bastantes repercusiones en este sentido el hecho de que tengamos empresas aquí está facilitando que nuestros estudiantes estén realizando las prácticas de empresas como ya lo están haciendo sin salir de las propias instalaciones del campus estamos hablando de prácticas de empresas estamos hablando que están realizando los trabajos fin de grado algunos trabajos fin de máster y eso la verdad es que favorece favorece mucho la formación de nuestros estudiantes es un aspecto absolutamente fundamental luego hay otro ámbito en el que fruto de esta colaboración bueno pues hemos estamos ampliando nuestra oferta formativa con algunas titulaciones ahora explicaré en concreto en concreto cuál con la que estamos en la vanguardia en la vanguardia en concreto en el tema del máster industria 4.0 el máster en industria conectada como nosotros lo denominamos estamos en la vanguardia formativa en la cuarta revolución industrial esto no hubiera sido posible con nuestros propios recursos la aportación que en este sentido han hecho algunas entidades que están aquí en el marco del campo científico tecnológico ha sido absolutamente fundamental en este sentido bueno pues nuestra colaboración con fruto de nuestra colaboración con CTB hemos podido desarrollar diseñar desarrollar un programa formativo conducente a a un máster oficial en industria conectada que como digo pone a la escuela política superior de Linares a la vanguardia formativa en la cuarta revolución industrial es un aspecto importante y bueno fruto de esta colaboración que sin lugar a dudas bueno pues se ve muy favorecida por este espacio de concurrencia común que en definitiva significa las instalaciones del campo científico tecnológico me gustaría destacar que seguimos teniendo recorrido en este sentido y bueno pues estoy absolutamente convencido pues que en breve ya un siguiente paso pues habrá proyectos de investigación conjuntos en donde esa colaboración entre la empresa los centros de tecnología se pueda desarrollar en plenitud dando forma o cristalizando algunos proyectos de investigación que permitan posteriormente una transferencia tecnológica con con los consecuentes beneficios para nuestra sociedad como digo está dando ya sus frutos en términos de beneficio para nuestros propios estudiantes para la formación de nuevos de profesionales en un ámbito absolutamente puntero y es cierto queda todavía recorrido lógicamente y estamos trabajando en ello para poder extender el potencial que nos ofrece el concepto del campo científico tecnológico nosotros en términos de calidad como se denomina yo prefiero el término excelencia el término calidad debería estar ya obsoleto por lo menos para la escuela politécnica superior de Linares pues la verdad es que en este sentido la salud de la escuela politécnica superior de Linares es fantástica de hecho somos me atrevería a decir que somos el centro de referencia en la universidad de Jaén en términos de calidad en términos de excelencia y para realizar esta afirmación pues me baso en unos hechos bastante claros nosotros estamos siempre sometidos a estos procesos de acreditación de la calidad recientemente ya habíamos superado estos procesos de acreditación para todos y cada uno de las titulaciones que se imparten en nuestro centro no solamente para los títulos de grado sino también para los de máster y posteriormente la universidad pues consideró que la escuela politécnica superior de Linares era el centro de la universidad de Jaén que estaba en mejor disposición para abordar un nuevo un nuevo concepto de acreditación esta vez centrada en los centrado porque que ponía el foco de atención en los centros universitarios y bueno por la universidad de Jaén ha sido el único centro de la perdón la escuela politécnica superior de Linares ha sido el único centro de la universidad de Jaén que ha participado en un programa piloto para la acreditación de centro el programa Implanta y bueno la verdad es que una vez que se ha finalizado el proceso estamos a la espera del informe del informe final de este proceso de acreditación la verdad es que tras las audiencias y tras la vista oral al cabo de todas las audiencias con el panel de evaluadores que han venido a evaluar nuestro sistema de garantía de calidad pues la verdad es que las sensaciones que tenemos son estupendas yo estoy absolutamente convencido de que vamos a ser por el momento seremos el único centro de la universidad de Jaén que va a estar acreditado y eso es un aspecto importante porque pone de manifiesto todo el trabajo que se ha venido desarrollando para trabajar todos los aspectos en el ámbito de la calidad y la relevancia que va a tener porque en lo sucesivo todas y cada una de las titulaciones de la escuela politécnica superior de Linares estarán acreditadas ya que el centro la escuela politécnica superior de Linares estará acreditada para nosotros esto es importante venimos trabajando realizando muchos esfuerzos en términos de mejora de nuestra calidad de un proceso continuo de mejora y bueno pues estamos viendo nuestros frutos no obstante hemos sido un poquito más ambiciosos siempre como he dicho anteriormente la palabra competir la competitividad está en nuestro ADN y hemos abordado también para los títulos de los títulos de grado en las familias de ingeniería de telecomunicación hemos abordado también el procedimiento de acreditación europea ha finalizado recientemente y estamos también a la espera del informe final sin embargo estamos también absolutamente convencidos después de la vista oral al término de las audiencias con el panel de evaluadores pues estamos también absolutamente convencidos de que vamos a conseguir esa acreditación europea para los títulos de grado en la familia de las telecomunicaciones y posteriormente pues estoy convencido bueno tenemos hecho ya un plan para que esta acreditación europea la vayamos consolidando en todas y cada una de las familias de la ingeniería que se imparten en nuestro centro resumiendo en términos de calidad estoy en disposición de afirmar que la escuela politécnica superior de Linares es un referente en la universidad de Jaén y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando en nuestro proceso y para que esta mejora tenga un fiel reflejo en la formación de nuestros estudiantes efectivamente son ya varios años los que llevamos estamos colaborando con el ayuntamiento en esta campaña de Linares Ciudad Universitaria y la valoración es extremadamente positiva para nosotros ya lo he comentado anteriormente la divulgación de nuestras titulaciones que la gente conozca las bondades de los aspectos formativos de nuestro centro es absolutamente fundamental y en términos de un beneficio socioeconómico para nuestra sociedad eso es absolutamente fundamental para nosotros y realizamos un esfuerzo importantísimo en las campañas de divulgación de titulaciones en este sentido por la campaña de Linares Ciudad Universitaria para nosotros es muy importante porque nos permite tener un grado de capilaridad mucho mayor del que podríamos tener teniendo en consideración nuestros propios medios en definitiva nos permite llegar a muchos más sitios donde nosotros por sí mismos no tendríamos la capacidad de llegar entonces lógicamente nuestra valoración es absolutamente positiva bueno este año como sabes ha habido ha llegado un poquito más tarde que en otras que en otras ocasiones ha llegado y bueno esperemos que siga teniendo sus frutos y nosotros esperamos seguir teniendo esta colaboración por parte del ayuntamiento porque para nosotros es absolutamente fundamental la campaña de divulgación de titulaciones para poder explotar al máximo todo el potencial que puede ofrecer la escuela política superior de Linares a la sociedad en su conjunto bueno en el apartado de nuevas titulaciones me gustaría empezar primero por un análisis una vez que ya bueno pues ha finalizado el primer curso en la impartición del máster oficial interuniversitario en ingeniería de minas bueno pues la verdad es que estamos bastante satisfechos de cómo se ha desarrollado este máster lo cual ha supuesto un reto bastante importante y de una dificultad considerable me explico es un máster que ha sido impartido por tres centros por tres universidades la universidad de Jaén aquí en la escuela política superior de Linares luego por la universidad de Córdoba y universidad de Huelva eso representa una dificultad añadida a los ya de por sí dificultades que se pueden encontrar para implementar un máster oficial que conduce un máster oficial en ingeniería que conduce a una profesión regulada las clases se han tenido que se han desarrollado por videoconferencias y bueno la verdad es que estamos bastante satisfechos de cómo se han desarrollado el equipamiento las infraestructuras que tenemos para poder afrontar este reto y el equipamiento que tenemos pues la verdad es que ha permitido también el personal humano también los recursos humanos que tenemos han permitido que el máster pueda desarrollarse haya podido desarrollarse sin ninguna incidencia que sea digna de mencionar en este sentido considero que todo el personal que ha estado involucrado en la impartición del máster en ingeniería de minas pues ha realizado una labor fantástica como ya intuíamos o como ya teníamos la certeza de que iba a ocurrir en cuanto a nuevas titulaciones pues la verdad es que para el próximo curso pues tenemos está prevista la impartición del máster oficial en industria conectada este es un máster muy interesante y en el que tenemos puestas muchas esperanzas porque es un máster de absoluta de absoluta actualidad en el sur de España no existe ninguno de esta índole lo cual nos sitúa en la vanguardia en este aspecto formativo en los temas relacionados con la cuarta con la cuarta revolución industrial que consiste no es otra cosa que la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la industria estamos hablando de una industria que se adapta de forma de tiempo real a las necesidades del mercado a las necesidades del cliente y esa esa adaptación solamente puede ofrecerse teniendo en consideración las los servicios que brindan los servicios que pueden ofrecer las tecnologías de la información y las comunicaciones pues que están de absoluta actualidad estamos hablando por ejemplo de tecnologías como internet de las cosas de tecnologías como realidad virtual tecnologías como cloud computing como inteligencia artificial que permiten al sector industrial no solamente el industrial sino también al de servicio dar una respuesta inmediata en tiempo real a las peculiaridades a las incertidumbres incluso bueno a esa rápida variación que pueda tener el mercado que puedan tener el cliente y bueno pues estamos absolutamente convencidos hemos puesto mucha esperanza en este en este proyecto hemos trabajado en colaboración con con CTMED y bueno pues con con todos los recursos que tiene la escuela politécnica superior de Linares instalaciones equipamiento profesorado está soportado en su mayor medida por profesorado de la escuela politécnica superior de Linares y con todas las empresas que van a participar en este máster lo cual le dan un atractivo a un mayor empresa de relevancia y de con renombre a nivel no solamente nacional sino también internacional pues estamos absolutamente convencidos que vamos a dar respuesta a una necesidad que tiene la sociedad y vamos a formar profesionales que puedan mejorar nuestro entorno hacerlo más competitivo y de esa forma pues que puedan mejorar como decía el aspecto socioeconómico no solamente en la comarca de Linares en Linares y su comarca sino también en un ámbito bastante mayor pues sí efectivamente bueno recientemente hemos recibido un no sé si denominarlo premio o reconocimiento pero bueno un reconocimiento a la labor en a la internacionalización de los estudios de perdón de los estudios de la familia de Ingeniería de Telecomunicaciones concretamente en el ámbito del máster en Ingeniería de Telecomunicación y un reconocimiento que nos bueno hemos tenido el honor de recibirlo por parte de la Asociación Andaluza de Ingeniería de Telecomunicación y por la demarcación de Andalucía Oriental del Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación bueno la verdad es que bueno pues han tenido a bien tener este en hacernos este honor y por la internalización de estos estudios y bueno yo creo que han tenido en consideración algunos aspectos que son yo creo que son destacables y que nos proporcionan un marcado carácter diferenciador me explico el máster en Ingeniería de Telecomunicación hasta donde llega mi conocimiento creo que es el único en España que se imparte solamente en inglés estrictamente en inglés y solamente en inglés es decir no lo impartimos en español yo creo que eso es un aspecto importante entre otras cosas porque bueno pues nos permite también la captación de estudiantes fuera de nuestro entorno con un de estudiantes en el ámbito internacional lo cual para nosotros como ya se ha podido deducir pues es algo absolutamente fundamental yo creo que han tenido también en consideración pues bueno pues ese la posición de la Universidad de Jaén en el prestigioso ranking de Shanghái que va del 51 al 75 que ya son varios años en que la Universidad de Jaén en el ámbito del Computer Science está en en esas posiciones tan elevadas en ese ranking lo cual bueno pues entiendo que ha sido algo también que ha tenido en consideración tanto la asociación como el colegio para tener este reconocimiento otro de los aspectos que seguimos trabajando nosotros para nosotros la internacionalización es bastante importante y hemos venido realizando mucho esfuerzo en este sentido así pues fruto de estos esfuerzos tenemos también una doble titulación con una universidad alemana con Applied Science University en Mittelgesen lo cual permite a nuestros estudiantes pues con una estancia de un cuatrimestre en en esta en esta universidad disponer de bueno finalizar dos títulos de máster máster en ingeniería de telecomunicación por la universidad de Jaén y un máster en energía de comunicaciones por esta universidad alemana esto pues lógicamente pues es fácil de intuir pero ofrece otorga a nuestros estudiantes del máster una mayor facilidad una ventaja competitiva a la hora de incorporarse al mercado laboral y bueno tenemos una magnífica relación con esta universidad la seguimos potenciando y bueno pues entiendo también que ha sido uno de los aspectos que han considerado para tener que hayamos recibido este reconocimiento y sin lugar a dudas bueno este proyecto ambicioso que es la impartición del máster en ingeniería de telecomunicación en esta universidad del estado de Florida Seminole State College of Florida y en el que seguimos trabajando es un proyecto muy ambicioso es un proyecto que entraña muchas dificultades seguimos trabajando para que podamos esta implementación se puede llevar a cabo lo más rápidamente posible y bueno queremos es una exigencia del convenio que tenemos firmado tenemos que impartirlo con las mismas estándares de calidad con la que se está impartiendo en la Escuela Politécnica Superior de Linares y bueno pues tenemos que ya estuvimos hemos estado en varias ocasiones en esta universidad estamos trabajando en términos de adaptar competencias de adaptar habilidades porque bueno estamos hablando de un máster en un máster profesional que conduce a una profesión regulada con atribuciones profesionales reconocidas por ley con lo cual las competencias que se adquieren en este máster están reguladas por ley vienen en la orden 5 correspondiente viene con una esta orden 5 lógicamente al tratarse de un máster de estas características implica unas o impone unas condiciones de acceso a los estudiantes muy específicas y estamos trabajando para que adaptar curricularmente para adaptar estas competencias previas necesarias para ese acceso al máster estamos trabajando en ello pero bueno el ritmo va lento pero es constante seguimos trabajando y para que en breve lo antes posible esta impartición pueda ser una realidad para nosotros es un proyecto muy importante de una complejidad extrema y bueno entendemos que somos pioneros una vez más en este ámbito también porque bajo hasta donde alcanza mi conocimiento no existe ninguna experiencia previa en el sistema público universitario español lo cual nos anima a seguir trabajando en este sentido en cualquier caso ya está teniendo una repercusión importante una realimentación muy positiva en términos de ilusión y en términos de competitividad y de compromiso no solamente en el profesorado sino también en nuestros estudiantes que están comprobando de forma reiterada pues como los conocimientos adquiridos las competencias que se adquieren en la Escuela Politécnica Superior de Linares pues bueno pues no tienen nada que envidiar al contrario pueden competir perfectamente no solamente en el plano nacional sino también en el plano internacional anteriormente comentaba que la Escuela Politécnica Superior de Linares se había convertido en un referente en términos de calidad para la Universidad de Jaén yo entiendo que en el ámbito de la internacionalización es otro de los aspectos en que la Escuela Politécnica Superior de Linares se ha convertido en un referente y bueno seguimos trabajando para seguir obteniendo ese marcado carácter diferenciador de la Escuela Politécnica Superior de Linares efectivamente el hecho de que la Escuela Politécnica Superior de Linares sea un centro o unas dimensiones pues no muy muy extensas la verdad es que nos nos permite profundizar en uno de nuestros aspectos también que nos que nos dan identidad que nos identifican y es el de la relación con nuestros estudiantes una relación personal una relación bastante personalizada nuestros estudiantes todos a nivel individual son para nosotros muy importantes nuestra relación con ellos es bastante fluida y eso repercute de forma muy positiva en su en su formación ellos no tienen ningún inconveniente a la hora de dirigirse a cualquier miembro de la comunidad universitaria a cualquier profesor a la hora de realizar cualquier consulta la colaboración que siempre se tiene del profesorado en el aspecto formativo mucho mayor no solamente ya en la parte de teoría que se realiza en la clase sino también y ya mucho mayor en los laboratorios yo creo que esa implicación redunda en una mejora en la formación de nuestros estudiantes que ellos perciben que ellos perciben y que hacen que sintamos todos la comunidad de la escuela politínica superior de Linares esta comunidad como una como una gran familia y ese es uno también de los valores que tenemos en nuestro en nuestro centro ese sentimiento de centro ese sentimiento de familia la familia de la escuela politínica superior de Linares que persiste no solamente durante la instancia o la duración de los estudios sino que bueno pues se llevan parte de ese sentimiento lo van a lo llevan siempre en sus sentimientos bueno pues efectivamente pues tenemos la posibilidad al estar en un campo científico tecnológico tenemos la posibilidad de tener una incubadora en nuestras propias instalaciones una incubadora de empresas y bueno pues la verdad es que en este sentido estamos bastante satisfechos queda mucho camino por recorrer efectivamente tiene que haber más empresas nosotros estamos continuamente en contacto con nuevas empresas para ir alimentando esta incubadora pero por ejemplo ya una empresa que ha surgido una spin-off que ha surgido en nuestra propia escuela politínica superior de Linares que es Riving Classic pues es una empresa con un marcado carácter innovador que bueno pues recientemente sin ir más lejos en una en una competición a nivel europeo bueno pues ha competido en una segunda fase en unos fondos para unos fondos de instrumentos PYME de la Comisión Europea dentro del programa Marco H2020 pues en el que ha conseguido superar esa segunda fase solamente 65 empresas españolas han conseguido superar esa segunda fase para que nos hagamos una idea en los 10 años que lleva funcionando este programa este programa de instrumento PYME solo solamente 8 empresas contando la Riving Classic de la Escuela Politinica Superior de Linares han conseguido superar esta segunda fase la cuestión es que van a ser beneficiarias o ya son beneficiarias de 700.000 euros y bueno pues tienen un plazo de un año y medio para ese para invertir un millón de euros en contratación fundamentalmente en contratación de personal esto va a suponer que gracias a esta incubadora gracias a investigadores de la Escuela Politicinica Superior de Linares Raving Classic que está en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación pues se va a permitir la contratación pues de nueve profesionales en el ámbito de la ingeniería es una empresa que está muy ligada a la música y el proyecto va ligado a la plataforma colectiva de plataformas colaborativas de música es una idea muy innovadora que permite poner de manifiesto la existencia descubrir nuevos mercados y bueno esos han sido fundamentalmente aspectos que ha considerado la Unión Europea para que una empresa de la Universidad de Jaén nunca ninguna empresa en la provincia de Andalucía había llegado a esta fase pues haya sido beneficiaria de esta cantidad de dinero que tienen que invertir y alguna parte adicional más en lo que es la creación de empleo para nosotros es absolutamente fundamental estamos muy orgullosos de esta circunstancia y pone de manifiesto pues el trabajo de investigación esta empresa es un spin-off de la Universidad de Jaén un spin-off que surge de la propia Escuela Politécnico Superior de Linares y que pone de manifiesto esa capacidad de innovación de los investigadores de la propia escuela para nosotros representa un hito bastante importante y estamos absolutamente convertidos pues que este es solamente el inicio de una gran trayectoria que sin duda sin lugar a duda va a tener Riving Classic y que permitirá la contratación de profesionales con una elevada cualificación lógicamente estamos hablando de temas muy relacionados con la innovación de temas que solamente han podido ofrecer solamente bajo una perspectiva una formación elevadísima ha podido ofrecer soluciones para descubrir nuevos mercados y sin duda alguna es un inicio para una aportación muy positiva en términos socioeconómicos a Linares su comarca y a la sociedad en general porque no olvidemos que la proyección de los productos o del servicio con los que están trabajando que están pretendiendo que están desarrollando esta empresa no tienen un carácter solamente local o nacional sino también en el ámbito internacional y muestra de ello es esta superación de la fase 2 del programa Instrumento PYME que han conseguido superar en la Unión Europea